Es... es increíble Ponerte en la posición de ser jurado y votar y dar tu opinión al respecto El sentirte de esa manera en ese lugar Me parece que es único Lo que más me gustó fue hacer las preguntas a los actores y lectores Que pudieron venir a Casa Martín de las películas que vimos Es sumamente divertida La verdad es que se te abre la mente de una forma increíble Extra Que básicamente faltaba la escuela para ir al cine Si tienes la oportunidad también de hospedar a alguien en tu casa Es una experiencia muy linda y muy única Quizás hacer nuevos amigos Y me parece que para un adolescente es muy importante tener un lugar seguro En el que poder expresar una opinión sin que nadie te diga nada Porque en el festival nadie te va a juzgar Nadie te va a decir que lo que opinas está mal Si alguien opina distinto te lo va a contestar con respecto Por eso me parece un festival muy único, importante y divertido Recomiendo mil veces la experiencia Están todos invitados a participar de la nueva edición que se viene este año de Cine a la Vista